sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a abrir a epic 50 y 500 ahí lo que es prórroga pero antes les recuerdo esto se volvió a actualizar 10 milloncitos más ahí diarios así que ojo ojo que si esto se sigue actualizando el mercado comenzará a subir nuevamente porque recuerde cuando la gente tiene monedas que pasan en el mercado todo comienza a subir entonces lo que es lo que saquen en los picks creo que no deben no no deberían venderlo deberían esperar un par de días por si esto sigue entonces podrían sacarle todavía más monedas ahí a esas cartas así que tener en cuenta esto que es importantísimo juega en división rival yo sé que mucha gente no le gusta pero por último juega en bsa dejen el automático en modo manager que igual le suma puntos juega en el evento ahí de lo que son los iconos acá este evento crónicas de iconos que también te da puntos está ahí para que vayan complementando así que nada dicho esto vamos allá lo importante vamos lo de prórroga y comenzamos primer sobre top 50 ojo tenemos ok reyhard nico william cine de incidad vinicius júnior a ver acá hay que vamos a tener que revisar lo que es el mercado pero en primera instancia a pesar de que rey caridad de mayor grl nos vamos por vinicius que era el más caro que es lo importante acá no importa el grl acá lo que importa viejo es que consigamos la carta más cara siempre vamos acá top 500 en la suertecita que tenemos tenemos ok no está mal creo que neymar suelta y él va por ahí la elección está entre esos dos y el más caro descartamos a sol caer obviamente bueno neymar ganaba y por un par de millones igual en avea restableciéndose de un poquito ahí en nivelándose el mercado que neymar podría subir igual un par de millones más como saca otro sobre más de lo que es el pico 500 acá tenemos un café uno puede ser que fue uno pero acá viejo nos decidimos acá por el lo que es el lateral derecho obviamente cafú es el más caro en torno ya casi a los 50 millones así que es un precio bastante bueno la verdad para hacer un pic 50 creo que es un precio bastante aceptable como dije no vendan rápido esperen que las cartas podrían tener un repunte si sigue ese sobre ahí de monedas diario por puntos de división rival así que ojo a ver cuántos millones hicimos vamos acá tenemos brasil lateral derecho icono y tenemos si tenemos acá fu también tenemos a neymar hay dos brasileños y bueno no está mal no está mal casi 80 millones la verdad y entre ambas cartas había un 80 y rezagado también pero creo que está bien vamos acá 500 nuevamente gracias a las personas que prestaron su cuenta a dar a poca mecha que estuvieron prestando la cuenta por ahí a ver acá creo que bastante normal es un pico la verdad es que bastante normal una y simón lo más caro tuvimos un poquito de mala suerte aquí la verdad no es una carta que se venda cara está en torno y yo creo que a los 40 millones después veremos pero bueno vamos a sacar el segundo sobre a ver si nos va un poquito mejor tenemos bueno a ver chile a la lanche pero hernández o el matador acá obviamente creo que el más caro es chile igual vamos a revisar ahí lo que el mercado antes de hacer la elección para no equivocarnos obviamente y confirmamos el más caro y era la chile que vamos a ver ahí el precio ya después esto fue la cuenta de pato ahí que estuve abriendo también estuve abriendo ahí en mí en mis tres cuentas por lo menos lo que era 1200 y en un abril lo que era el de 1200 y en un abril de 6k y acá está icono tenemos al chile acá que a ver su precio tampoco es tan elevado creo que es bastante bajo pero bueno son 30 millones 25 una y simón son 55 millones igual para hacer cartas gratis porque al final uno mete cartas intransferibles por los puntos y todo eso vamos hasta top 50 creo que esto es en la cuenta de dark que me presto para abrir lo que es el top 50 y ojo y ojo tenemos a ronaldiño que obviamente acá niños lo más caro es de bruin igual se vende en torno a los 100 salió igual cobert que está por ahí un poquito menos pero ronaldiño está 100 más está en torno a los 120 130 millones creo así que acá si hemos tenido bastante suerte igual a ver pudo salir una carta nueva pero está bien está bien un ronaldiño creo que le viene bien a cualquiera le viene bien a cualquiera a ver vamos acá para ver el precio si está en la cuenta de darte la cuenta de edad vamos a recoger aquí a ver qué tal nos va tenemos sobre el artículo vamos brasil extremo izquierdo iconos y aquí tenemos y la sonrisa del fútbol tenemos a ronaldiño gaucho bien viejo bien la verdad es que me quedo bastante tranquilo son 130 millones no está mal la verdad no está mal vamos nuevamente con dos 500 acá a ver qué tal nos va vamos con el primero ojo vamos tenemos opa de bruin ojo de bruin son 100 millones y ojo de bruin son 100 millones en un pic 500 viejo creo que bastante viene bastante bien 100 milloncitos a ver fácilmente de bruin te salen un pic 50 así que bastante suerte para que te salgan en lo que es un pic 500 de hecho en el anterior no salió de bruin junto con ronaldiño cobel y saliva así que bien viejo tenemos a de bruin 100 millones al quedarnos va en el segundo este la cuenta de poca mecha así que gracias a ricardo y por prestarnos la cuenta que tenía dos de del 500 y para para hacer vamos a ver qué tal la suerte tenemos a messi chakiri a ver acá está entre messi bernardo silva pero como dije hay puntos en la tienda de división rival por monedas y como recomiendo no vender al tiro creo que messi podría tener un repunte en el mercado mejor que bernardo podría tener mayor impacto ahí en una subida de precio messi así que nos vamos a ir por ahí porque el precio entre bernardo silva y messi es casi lo mismo gana bernardo por por 34 millones en este horario que estoy abriendo los sobres a lo mejor cuando ustedes vean el vídeo los precios serán otros recuerden eso yo estoy abriendo los sobres ahora apenas salieron apenas se actualizaron miércoles por la noche así que ojo así que nos vamos por messi la verdad creo que si es que llega a haber una subida de mercado messi podría tener un mayor impacto su precio en messi es lo mismo messi cristiano siempre cuando hay subida de mercado son de las cartas que mayor impacto tienen así que bueno vamos a ver qué tal nos fue en lo que en la cuenta de ricardo tenemos bélgica ojo mc y tenemos al señor kevin de bruin que como dije está en torno a los 100 millones así que bastante bien 98 millones messi 44 bien viejo estamos hablando prácticamente de 150 millones en un piquín y en bueno en dos piques que 500 viejos bastante bien la verdad tenemos acá el sobre este el sobre de la cadena este que te aparecía por un dólar tenemos italia ms o icono y bueno tenemos al señor del piero ojo del piero intransferible eso sigue intransferible salía acá en la cadena como dije un dólar así que bien a ver el mercado obviamente en estos momentos está en un bajón tremendo la verdad por el tema de lo que son los piques se han actualizado pero ojo yo recomendaría esperar no vender todo lo loco esperaría la verdad podría haber un repunte si se sigue manteniendo ese sobre de punto de división rival por lo por un millón por 100 puntos imagínate mil puntos diarios 10 millones creo que la verdad es que es un sobre que renta mucho mucha gente se va a hacer con muchas monedas y entonces podríamos tener un una subida de precio obviamente vas a comprar más caro tú también si quieres comprar si vas a comprar tiene que ser ahora que estamos en bajada porque si te pones a esperar obviamente vas a comprar igual más caro así como vas a vender más caro vas a tener que comprar más caro así que tener en cuenta eso a tener en cuenta eso con lo que es el mercado así que era ese fue el vídeo de hoy gracias a la gente que prestó las cuentas y para abrir lo que es el pique y nos estamos viendo viejo a ver si es que hacemos alguna review algo por ahí chau